Malena Alterio, reconocida por su papel en Que nadie duerma, y su destacada actuación en Aquí no hay quien viva, relata su desastroso debut en los bolos durante una entrevista en Martínez y Hermanos. Aceptó la oferta de hacer bolos por primera vez en su carrera para ganar dinero extra, pero pronto se dio cuenta de que no sería tan fácil como esperaba. En un ambiente de discoteca en Valencia, rodeada de personas borrachas, se vio obligada a enfrentarse a una multitud que la abrumaba, según reporta La Vanguardia. Sin preparación, optó por utilizar una frase de su personaje en la serie para dirigirse al público. Aunque la experiencia no fue agradable, tuvo que cumplir con dos bolos más según su contrato, y para ello, recurrió a Eduardo Gómez, quien interpretó a Mariano, para acompañarla. Con la compañía del actor, logró disfrutar de los siguientes eventos, pero decidió no repetir la experiencia.